creed en sus profetas viernes 4 de noviembre 2022 primero de reyes 4 oficiales del rey salomón el rey salomón reinó sobre todo israel estos fueron los oficiales que tenía azarías hijo de sadó que era el sacerdote el hijo ref y ajías hijos de sisa eran los escribas josafat hijo de ajilud era el cronista benaías hijo de joyada estaba al mando del ejército sadó que abiatar eran los sacerdotes azarías hijo de natán estaba al mando de los gobernadores sabub hijo de natán era sacerdote y amigo del rey ajizar era el administrador del palacio y adoniram hijo de abda estaba a cargo del tributo laboral los 12 gobernadores de salomón salomón tenía 12 gobernadores en todo israel los cuales abastecían al rey y a su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo durante un mes al año estos eran sus nombres ben ur en la región montañosa de fraín ben de car en macas salvín betsemes y elón bet hanán ben jesed en arubot este también lo era en soco y en toda la tierra de éfer ben abinadab en toda nafot dor este tenía por mujer a tafat hija de salomón baaná hijo de ajilud en taanac y meguido y en todo betseán que está cerca de jaretán más abajo de jezreel y desde betseán hasta abel mejola y hasta la otra parte de hotmeán ben jeber en ramot de galahad este también lo eran las aldeas de jair hijo de manasés las cuales estaban en galahad tenía también la región de argob que estaba en bazán 60 grandes ciudades con muros y cerrojos de bronce a jinadab hijo de ido en majanaim a jimaas en neftalí este también tomó por mujer abasemat hija de salomón baaná hijo de usay en hacer y en alot josafat hijo de paruaj en isacar simey hijo de ela en benjamín jeber hijo de uri en la tierra de galahad en la tierra de cejón rey de los amorreos y oj rey de bazán y había además un gobernador en la tierra de judá provisiones para la casa de salomón judá e israel eran numerosos abundantes como la arena que está junto al mar y comían bebían y se regocijaban salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera con egipto traían tributo y servían a salomón todos los días de su vida las provisiones diarias de salomón eran 6.600 kilos de harina refinada 13.200 kilos de harina corriente 10 vacunos de engorde 20 vacunos de pasto y 100 ovejas sin contar los venados las gacelas los corzos y las aves engordadas porque él dominaba en toda la región al oeste del río desde tifzaj hasta gaza sobre todos los reyes del oeste del río y tuvo paz por todos los lados en derredor suyo judá israel desde dan hasta berzeba vivían seguros todos los días de salomón cada uno debajo de su vida y debajo de su higuera salomón tenía 4.000 establos para los caballos de sus carros y 12.000 jinetes los gobernadores proveían cada uno durante un mes al rey salomón y a todos los que venían a la mesa del rey salomón haciendo que nada faltara también hacían llevar cebada y paja para los caballos y para los corceles al lugar donde él estaba cada uno conforme a su cuota salomón es famoso por su sabiduría dios dio a salomón sabiduría gran entendimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar la sabiduría de salomón sobrepasaba la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios él fue el más sabio de todos los hombres más que eitán él es rajita y emán calcol y darda hijos de majol su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones de alrededor salomón compuso 3.000 proverbios y 5.000 poemas también disertó acerca de las plantas desde el cedro del líbano hasta el isopo que crece en la pared asimismo disertó acerca de los cuadrúpedos las aves los reptiles y los peces de todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído su sabiduría eventos de los últimos días capítulo 3 cuando sucederán estas cosas durante 40 años la incredulidad la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo israel en la tierra de canaán los mismos pecados han demorado la entrada del moderno israel en la canaán celestial en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de dios la incredulidad la mundanalidad la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristezas tantos años si la iglesia de cristo hubiese hecho su obra como el señor le ordenaba todo el mundo habría sido ya amonestado y el señor jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria las promesas de dios son condicionales los ángeles de dios en sus mensajes dado a los hombres representan el tiempo como algo muy corto así es como siempre me ha sido presentado es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje nuestro salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos pero ha fallado la palabra de dios nunca debiera recordarse que las promesas y las amenazas de dios son igualmente condicionales tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de israel pero por amor de cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado culpando a dios de las consecuencias de su propia conducta errónea lo que cristo está esperando cristo espera con un deseo anhelante en la manifestación de sí mismo en su iglesia cuando el carácter de cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo entonces vendrá él para reclamarlos como suyos todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar sino de apresurar la venida de nuestro señor jesucristo si todos los que profesan el nombre de cristo llevaran fruto para su gloria cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio rápidamente maduraría la gran cosecha final y cristo vendría para recoger el precioso grano mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro señor no sólo hemos de esperar la venida del día de dios sino apresurarla nos permite que por la cooperación con él acabemos con esta escena de miseria un límite a la paciencia de dios con infalible exactitud el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento esta cuenta permanece abierta pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que dios ha fijado comienza el ministerio de su ira dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo y cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada entonces su copa estará llena dios mantiene una cuenta con las naciones cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de dios su paciencia cesará cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión la ira vendrá